Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida del rey Luis I Baviera. Él fue un monarca que tuvo un carácter un tanto difícil, además de ser bastante céntrico como otros miembros de la familia Wittesbach. Él fue un rey trabajador que llevaría a cabo muchas reformas dentro del reino y cambios en la política de Baviera, pero su buena gobernación se vería marcada por las revoluciones que se destataron en el siglo XIX en Europa y por una exótica bailarina que se hacía llamar Lola Montes. Esta biografía está por petición de Andrea Díaz, Loreto Aparicio y Jesús Ignacio Sánchez. Luis Carlos Augusto de Wittesbach y de Gesedanstad nació el 25 de agosto de 1786 en la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Fue hijo del rey Maximiliano I Baviera y de la primera esposa de este, la princesa Augusta Guillermina de Gesedanstad. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Luis el primero de sus vástagos. Cuando el príncipe llegó al mundo, sus padres se encontraban en tierras francesas porque su progenitor estaba sirviendo como oficial dentro del ejército francés, ya que para entonces aún no era rey de Baviera. La infancia de Luis estaría marcada por el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789 y debido a la posición de su familia, sus padres decidieron huir a Alemania por su propia seguridad. Ellos serían acogidos por su familia materna en la ciudad de Danstad, pero después se instalarían en Mannheim, mientras que su padre se uniría al ejército austriaco para luchar contra los revolucionarios franceses. En el año 1794, la ciudad de Mannheim fue ocupada por las tropas revolucionarias francesas, así que la familia se vería obligada a huir y abandonar su residencia, la cual sería saqueada y destruida por la artillería francesa. Tras personas ser penurias al perder sus bienes y sus propiedades, su tío, el duque Carlos II Augusto de Svaybrücken Birkenfeld, falleció sin descendencia, así que su padre se convirtió en el nuevo duque de Svaybrücken. Esto ayudó a la familia a tener una mejor posición, además de mejorar su situación económica. Pero las nuevas posesiones que obtuvieron fueron rápidamente ocupadas por los franceses revolucionarios y se vieron obligados a huir de nuevo. En la primavera de 1796, su madre falleció a causa de una tuberculosis pulmonar mientras se encontraba la familia en la población de Rohrbach, en Suiza. Tras la muerte de su progenitora, Luis y sus hermanos se trasladaron junto a su padre a la ciudad de Ansbach, en Alemania. Mientras la familia huía constantemente de los revolucionarios franceses, el pequeño Luis fue cuidado por algunas niñeras, además de recibir educación por parte del abogado y maestro a la corte Joseph von Kirschbaum y del religioso Joseph Anton Sambuga. En el año 1799, falleció el elector Carlos Teodoro del Palatinado y Baviera, así que como éste no tenía hijos legítimos, su padre Maximiliano se convirtió en el nuevo elector palatino. Para entonces, éste ya se había casado en segundas nocias con la princesa Carolina de Badén, teniendo así el príncipe más medios hermanos. En el año 1803, cuando Luis ya tenía 17 años de edad, él empezó a recibir clases en la Universidad de Lanswood y de Göttingen. Allí continuaría recibiendo clases de idiomas, historia, filosofía, leyes y literatura. Después viajaría por un año entero por Italia, consiguiendo así dominar el italiano, además de interesarse mucho por la historia de aquel país. El 1 de enero de 1806, Baviera se convirtió en un reino gracias a las alianzas amistosas que había establecido su padre con el emperador Napoleón Bonaparte, así que su progenitor se sentó en aquel trono bajo el nombre de Maximiliano I y Luis se convirtió en el heredero de la corona bávara. Debido a su nueva posición, se le empezó a buscar una buena prometida al príncipe, valorando las distintas princesas casaderas que habían disponibles en ese momento, iniciándose una serie de negociaciones matrimoniales con la corona imperial rusa para comprometer a Luis con la gran duquesa Catalina Pavlovna Romanova, hermana del zar Alejandro I de Rusia. Las negociaciones de aquel compromiso se alargaron por bastante tiempo, debido a una serie de diferencias entre ambas coronas porque ambos gobernantes se encontraban en distintos bandos que estaban enfrentados. Cuando aquel compromiso estaba a punto de oficializarse, Napoleón se mostró en contra de aquella unión. Para entonces el emperador francés estaba planteándose el divorciarse de su esposa Josefina y pensaba que la gran duquesa Catalina podría ser una buena candidata para convertirse en la segunda esposa a Napoleón, así que al final Luis y Catalina no quedaron comprometidos. Luis seguiría buscando una prometida, pero casi todas las princesas casaderas que se encontrarán disponibles formaban parte de una larga lista de posibles prometidas para Napoleón. El príncipe empezó a visitar a la nobleza alemana en busca de una jovencita casadera. Es así como llegó a la residencia ducal de Hilburghausen y allí conoció a las hijas del duque Federico de Sajonia Altenburgo, las princesas Teresa y Luisa. Durante su estancia allí, el príncipe se entró de que aquellas dos princesas también estaban incluidas dentro de la lista de candidatas para casarse con el emperador francés y que no podían comprometerse con nadie. Así que este hecho molestó mucho a Luis porque Napoleón no había dejado libre a ninguna princesa casadera hasta que no eligiese una segunda esposa. Dicen que la princesa Luisa era más hermosa y encantadora de las hermanas, pero el príncipe se decantó por Teresa y decidió pedir su mano en matrimonio, enviándole una carta a su padre, el rey Maximiliano I, para que éste le entregase su aprobación y para que se lo notificase a Napoleón debido a la buena relación que existía entre ambos gobernantes. Cuando Maximiliano recibió la carta de su hijo, éste se encontraba en París porque tenía que reunirse con Napoleón, así que él mismo le diría al emperador francés que su hijo estaba pensando en comprometerse con una de sus candidatas. A Napoleón le molestó aquel posible compromiso entre los príncipes y dijo abiertamente por unos días que ya había elegido a su futura esposa y que ésta sería la princesa Teresa, pero finalmente cambió de idea tras considerar que aquella joven no le parecía para nada interesante y permitió que ambos príncipes se comprometiesen. Aquella gran noticia fue celebrada con un gran baile con el cual se celebró el futuro compromiso de los príncipes y se dice que ambos jóvenes se mostraron muy felices. Después, los prometidos intercambiaron una serie de cartas durante el tiempo que permanecieron separados, donde Luis parecía estar profundamente enamorado de Teresa. El 23 de junio de 1810 su compromiso fue oficialmente anunciado y ambos prometidos empezaron a prepararse para su futuro enlace, además de intercambiar una serie de regalos entre ellos. El 12 de octubre de 1810 se cerró la boda de los príncipes en la ciudad de Múnich, en Baviera, actualmente en Alemania. Él tenía 23 años en momento de la unión y ella 18. La noche de bodas no fue como Luis esperaba, debido a que Teresa sufrió un terrible dolor de muelas. Por varios días se celebraron grandes festejos y actuaciones en honor a los recién casados, pero para entonces la pareja ya se mostraba un tanto infeliz. Todo aquel profundo amor y deseo que supuestamente sentía Luis hacia su esposa desapareció una vez celebrada su boda, algo que desconcertó mucho a Teresa y se mostró bastante apenada. El príncipe fue un hombre de carácter difícil y muy incomprendido, aunque Teresa siempre intentó comprenderle y ser la mejor de las esposas, pero la pareja sufriría grandes crisis matrimoniales debido a la agitada vida sentimental de Luis, el cual empezaría rápidamente a coleccionar unas cuantas amantes. Estas aventuras amorosas normalmente fueron ignoradas por su esposa, intentando hacer siempre la vista gorda. La familia de Teresa no vieron con buenos ojos el matrimonio que ambos formaron, viendo a Luis como un mal esposo y como un hombre terrible por sus escándalos amorosos. Una vez casado, Luis recibió el cargo de gobernador general de algunas poblaciones alemanas y austriacas, así que la pareja vivió entre las ciudades de Múnich, Innsbruck y Salzburgo. En el año 1811 nació su primer hijo, un niño que se llama Maximiliano, el futuro Maximiliano II de Bavira. En 1813 nació Matilde Carolina, la cual llegaría a ser gran duquesa consorte de Gesedanstad. En 1815 nació Tom, el futuro Otón I de Grecia, además de que este sería el hijo favorito de Luis. Y en el año 1816 nació Teodolinda, pero ésta falleció con apenas un año de vida. En aquel mismo año se firmó el tratado de Múnich entre el reino de Bavira y el imperio austriaco, donde la corona bávara devolvió algunas poblaciones austriacas que tenía bajo su poder y que eran gobernadas por Luis. Tras esto, la familia regresó a Bavira instalándose en la ciudad de Wurzburgo. Tom, el matrimonio se dejaría ver junto en actos públicos, ceremonias y fiestas, ser una pareja bastante popular por aquella época. En el año 1821 nace otro hijo que se llamó Leopoldo. Este llega a ser príncipe regente de Bavira y padre del futuro rey Luis III de Bavira. En 1823 nace otra hija que se llamó Aldegunda. Esta llegaría a ser duquesa consorte de Módena y en el año 1825 nació Hildegarda, la cual sería duquesa consorte de Tetzén. Mientras sus hijos iban llegando al mundo, Luis hizo algunos viajes por Italia y se interesó mucho por la cultura griega. También serviría dentro del ejército y participó en la política del rey de Bavira. Él sería incluso un gran defensor de la política nacional alemana y participó en un complot para que el ministro Maximiliano de Monguelás fuese despedido de su cargo debido a que éste se oponía ante muchas de las ideas del príncipe heredero. El 13 de octubre de 1825 falleció su padre, el rey Maximiliano I de Bavira, así que Luis se convirtió en rey bajo el nombre de Luis I. Una de sus primeras medidas como monarca fue la de hacer una serie de cambios dentro de su título real para ser llamado Luis, rey de Bavira, duque de Franconia, duque de Suabia y conde palatino de Rhin, algo que mantendrían incluso sus sucesores. Luis, sin un régimen autoritario durante su reinado y levantó la censura a la prensa que había impuesto su padre años atrás. También se interesó por el estado de las arcas reales y asumió una política ahorradora, suprimiendo muchos gastos que consideraba innecesarios, aunque también subió el suelo a distintos funcionarios públicos y a los maestros. El monarca se interesó en reconstruir y reformar distintos monasterios, los cuales llevaban años abandonados tras no haber recibido dinero por parte del estado para su mantenimiento. Luis dividió sus dominios en regiones y les devolvió sus antiguos nombres, como es el caso de la Alta y la Baja Baviera, Franconia, Suabia y el Alto Palatinado. También intentó unir al reino de Baviera la parte oriental del Palatinado, como en el pasado, pero no lo conseguiría. El monarca conció acuerdos aduaneros con el reino de Gutenberg, mejoró el comercio que otras potencias alemanas y fundó la ciudad de Puerto de Luis de Rhin, la cual es a día de hoy una nación más importante de la región de Rhin, Nekar. Luis también se interesó durante su reinado por la industrialización de su reino y por la construcción del ferrocarril en Baviera. Tras sentarse en el trono bávaro, los monarcas tuvieron dos hijos más. En el año 1826 nació Alejandra, la cual permaneció soltera toda su vida, y en el año 1828 nació Adalberto. Este llegará a ser un reconocido militar alemán. En el año 1830 se desató la Revolución de Julio en Francia, pero después se extendería otras partes de Europa, afectando incluso a Reina Baviera. Ante aquellos levantamientos, Luis ordenó que la prensa fuese no censurada, pero esto no impidió que el pueblo criticase muy duramente al monarca y a su gobierno, dejándose desatar importantes manifestaciones y disturbios donde tuvo que intervenir la milicia bávara, acabando algunas personas detenidas y siendo llevadas a prisión, donde cumplirían largas penas de cárcel. Luis siempre sintió un especial interés por la política griega y apoyo a la república de dicho país, pero después vería con buenos ojos que su hijo favorito Otón se convirtiese en rey de Grecia en el año 1832 bajo el nombre de Otón I. Pero la llegada de su hijo al trono heleno solo trajo más problemas, ya que Otón le pediría grandes sumas de dinero que serían sacadas directamente a las arcas reales bávaras. Esto ocasionaría el malestar del pueblo y problemas entre ambos gobiernos. Luis también se vería afectado por nacer problemas religiosos dentro de sus dominios, donde los católicos o los protestantes volverían a tener ciertos conflictos entre ellos. Es más, los eclesiásticos católicos que pertenecían a la doctrina del ultramontanismo empezaron a participar dentro del parlamento y del gobierno bávaro, intentando quitar así los derechos que tenía el pueblo protestante. Incluso protagonizó una gran escena cuando idearon distintos disturbios católicos durante el funeral de la madrastra del rey, la reina viuda Carolina de Badén. Luis no simpatizaba con los protestantes pese a que su esposa y su madrastra lo fueron, pero aquellos disturbios molestaron mucho al monarca y ocasionó que éste se alejase de los católicos que pertenecían a aquella doctrina. En el año 1844 se llevaron a cabo grandes manifestaciones y levantamientos por parte del pueblo, los cuales se quejaban del aumento del precio del pan y de la cerveza, ya que ambos productos eran básicos para el pueblo bávaro. Luis quería a su esposa pero a su manera, aunque siempre fue un hombre bastante mujeriego, llegando a unas cuantas amantes durante toda su vida, como por ejemplo a la aristócrata inglesa Saint-Digby o la noble italiana Mariana Márquez a Florenzi. Él no destacaría por su belleza, más bien era visto como un hombre poco agraciado que tenía cierta malformación en la frente que era bastante llamativa, pidiendo expresamente a los pintores que no pintasen aquella malformación en sus retratos. También se dice que tenía problemas de audición desde su nacimiento, además de tener un carácter un tanto difícil y ser muy excéntrico, siendo propenso a la ira y a tartamudear cuando se enfadaba o se ponía muy nervioso. Pese a esto, él consiguió ser un gran seductor con las mujeres, debido a que se gastaba mucho dinero en ellas, comprándolas todo tipo de regalos y tratándolas como verdaderas princesas. En el año 1846 conoce a la que sería su amante más conocida y problemática, una bailarina irlandesa que se hace llamar Lola Montes. Según se cuenta, ésta solicitó reunirse con el monarca cuando fue despedida del teatro donde trabajaba, debido a que su espectáculo era considerado demasiado inmoral y desvergonzado. Dicen que Luis quedó fascinado con la belleza y el desbarpajo de aquella bailarina, llegando a preguntarla si su gran belleza y si su figura eran obra de la naturaleza, a lo que la bailarina le contestó rasgando sus propios ropajes y enseñándole sus pechos, quedando el monarca realmente fascinado con aquella mujer. En aquel mismo día, ambos se convirtió en amantes. Luis tenía para entonces 60 años de edad y ella 25. Lola Montes fue la gran perdición del monarca. Ese se mostraba realmente encaprichado de su joven amante e incluso cambió su testamento al poco de conocerla, para asegurarse que la bailarina recibiría cuantiosas pensiones si ella no se encontraba casada en el momento del fallecimiento del rey. Lola Montes fue muy impopular en la ciudad de Múnich y protagonizó pronto numerosos escándalos. Luis quería entregar a su amante importantes títulos nobiliarios, pero para ello necesitaba entregarla la nacionalidad bávara, algo que molestó mucho a la nobleza y al gobierno, que se opusieron ante aquella idea. Aún así, Luis le entregó el título de condesa de Lansfeld. Lola empezó a conseguir cuantiosas pensiones por parte del rey y ejerció un gran abuso de poder. Incluso llegaría a influir dentro de la política bávara a favor de las reformas liberales y en contra de los jesuitas. La popularidad del monarca se desplomó por completo con la aparición de Lola Montes en su vida. Es por ello que durante la Revolución de 1848 los conservadores se echaron a las calles reclamando la adicación del rey y que la bailarina fuese expulsada del reino. Después, en toda Baviera, se manifestaron los estudiantes universitarios reclamando un gobierno constitucional. Luis ordenó cerrar todas las universidades bávaras y desplegó a su ejército, pero el rey se negaba a ser un monarca constitucional, así que decidió abdicar el 20 de marzo de 1848 en favor de su hijo Maximiliano, el cual empezó a reinar en Baviera bajo el nombre de Maximiliano II. Antes de dejar la corona, Luis y Lola habían acordado reencontrarse en Suiza tras la dedicación del monarca, pero esto no se iba a realizar y nunca más se volvieron a ver. Una vez abandonado el trono, Luis empezó a vivir como un ciudadano más, residiendo entre Baviera y Francia, donde se entrarían sus cuatro grandes pasiones, la poesía, el arte, el coleccionismo y la construcción. Él fue durante casi toda su vida un gran mecenas de las artes, creando así la famosa Galería de las Bellezas en uno de los pabellones del Palacio de Ninfemburg, donde están expuestos los retratos de 38 mujeres que eran consideradas muy bellas en su época. Incluso los retratos de su amante, Lola Montes y su hermana Sofía de Baviera forman parte de esta colección. En el año 1854 falleció su esposa, la reina Teresa, y se dice que Luis sintió mucho su pérdida. Ellos no habían tenido un matrimonio demasiado feliz, pero la conseró una buena esposa y madre, aunque no asistió a su funeral porque se dice que temía que se volviese a desatar algunos disturbios religiosos como paso en el funeral de su madrastra. Luis falleció el 29 de febrero de 1868 a los 81 años de edad en la ciudad de Niza, en Francia. Sus restos mortales, descansan en la abadía de San Bonifacio, en la ciudad de Múnich, y su corazón descansa en la capilla de Nostra Señora de Altotín, en Alemania. Luis fue un hombre de carácter cambiante y complicado, además de ser intenso y excéntrico, como muchos otros miembros de la familia Wittelsbach, los cuales eran famosos por sus problemas mentales, su difícil carácter y su gran excentricidad. Como muchos otros miembros de su familia, él sintió una gran pasión por el arte, la poesía, el coleccionismo, la naturaleza y la construcción, llegando a ser un gran mecenas de las artes. Aunque este monarca realmente destaca por la creación de la Galería de las Bellezas, llegando a tener bajo su posesión los retratos de las mujeres más bellas de su tiempo. Justamente las mujeres fueron su gran debilidad, pero en especial lo fue la bailarina Lola Montes. Luis perdió la cordura con aquella mujer y se desvivió tanto por ella que acabó perdiendo el trono, empezando a ser visto como un monarca débil y poco capacitado para gobernar, que era dominado completamente por su amante. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis I de Baviera. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hacéis un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos quebrolizando y agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y quisiera saber si conocéis a más monarcas que perdieron completamente la cabeza por alguna de sus amantes. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!